¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Bienvenidos al Rincón de Slow Blues. Estamos aquí con un nuevo vídeo. Y hoy tenemos una partida a un juego de Game Boy Advance, que solamente salió en Game Boy Advance, que se llama Rebel Star Tactical Command, que es un juego que le puede interesar a todos los aficionados a los juegos de estrategia, RPGs tácticos... Es un juego que os puede interesar. Es un juego del cual hablé en el canal hace un montón de años. Creo que solamente he hablado una vez de este juego aquí en el canal, pero lo mencioné de pasada. Y hoy vamos a tener aquí una partida, que yo creo que es lo ideal, porque es un tipo de juego que seguramente lo mejor es verlo en funcionamiento y lo mejor es ver cómo se va progresando poco a poco. Es un juego que además, al salir solamente en Game Boy Advance, puede ser también una buena recomendación para aquellos que estéis buscando títulos interesantes para la portátil de Nintendo. Así que, vamos a empezar. Además, el juego viene traducido al español, con lo cual, si os interesa el cartucho original, pues también es una buena opción. Bueno, este juego está ambientado en el futuro. No recuerdo en qué año estaba ambientado, pero está ambientado bastante en el futuro. Y entonces los alienígenas se van llevando a parte de la población de la tierra. La gente que es adulta se la llevan, los abducen. Entonces, bueno, dice, por la noche sueño con ellos, pero nunca les veo. Veis aquí además estas imágenes así, un poco con estética anime, ¿no? A veces veo sus gigantescas naves desplazándose en silencio entre las nubes. Fíjate qué feos son, ¿eh? Conozco a sus sirvientes, los despiadados Thorn. Se llevarán a mi padre en su 30 cumpleaños y no le he vuelto a ver desde entonces. Mi madre intentó ir conmigo, pero los Thorn usaron el chip de seguimiento para encontrarnos. Y se la llevaron también. Se llevan a todos los mayores de 30, vale, no he recordado la edad ahora, pero sí, sí, os he dicho, se llevan a parte de la población, eso es, a todos los mayores de 30 años. No quería quedarme esperando a que me pasara a mí, quería defenderme. Así que escapé y me dirigí hacia el sur para unirme a los rebeldes. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar aquí una nueva campaña. Estoy jugando esto desde el emulador, con lo cual aquí no tengo nada guardado, evidentemente. Bien, el juego está dividido en capítulos y... Jollan. Este es el que va a hacer nuestro... nuestro entrenamiento. Yo de todas maneras pues os iré explicando cosas del juego que sean importantes y que a lo mejor no mencionen aquí en la fase inicial. Este es Jorrel, somos nosotros, Jorrel, protagonista del juego con el que empezamos la partida. Hoy vas a comenzar tu entrenamiento básico con el rifle de asalto rebelde estándar. Aprende a usarlo bien. Este es un juego que además tiene una cantidad de armas tremenda. Es una cosa que me gusta mucho, que tiene mucha variedad de armas. Además, conforme vas subiendo de nivel el personaje, que hay que decir que los personajes suben de nivel, cuidado con esto, puedes ir desarrollando puntos de habilidad en lo que a ti te interese más. En rifles, por ejemplo, hay diferentes categorías de armas, ¿no? Rifles, armas pesadas... Entonces tú puedes ir asignando puntos de habilidad a la categoría de armas, por ejemplo, que te interese y con eso mejorar la eficiencia de ese tipo de arma en cuestión, ¿vale? Bueno, entonces el juego está dividido por turnos. Es un juego de... Es que este tipo de juegos es... No sé cómo definirlo, porque un juego de estrategia es algo muy general. Si decimos, es un juego de estrategia, puede ser estrategia en tiempo real, estrategia por turnos. Esto es turnos. En ese sentido sería turnos. Pero no es lo que mucha gente se piensa o se imagina cuando dices un juego de estrategia por turnos, ¿no? Te imaginas otra cosa, un Heroes of Might and Magic o algo así. Pero también tiene similitudes este juego con lo que serían los RPGs tácticos. La diferencia es que el sistema de combate es diferente. Esto es algo como mucho más directo, mucho más sencillo de entender, ¿vale? Entonces yo este tipo de juego en concreto lo llamaría juegos tácticos. Punto. A secas. Juegos tácticos. ¿Por qué? Porque involucra un tipo de estrategia un poco más avanzado y no llega a entrar tampoco en la categoría de RPG táctico. Aunque es cierto que aquí hay subida de nivel. Entonces por esa parte sería difícil, como digo, clasificarlo, ¿no? Este juego entra en la misma categoría que por ejemplo la saga XCOM. De hecho, este juego es del creador de la saga XCOM. Con lo cual estamos ahí en la misma línea, ¿no? Bueno, aquí ahora nos van a explicar un poco... ¿Veis? Por cierto, en el apartado gráfico me encanta. A mí este tipo de gráficos, perspectiva isométrica, con colorido y tal, con una estética así, un poquito pixel, juegos clásicos, me encanta. Lo dejo claro que a mí este tipo de gráficos me gusta mucho. Bueno, entonces, tenemos un mapa, como veis aquí, no demasiado grande, luego hay niveles que son de mayor extensión, pero la idea siempre es que tenemos una serie de enemigos. Aquí los enemigos son robots, luego más adelante, cuando ya completamos el tutorial y todo eso, la instrucción de combate, ya pasamos a la batalla real contra los enemigos, pero de momento vamos a tener aquí unas fases en la academia de entrenamiento contra robots. Entonces aquí veis que tenemos cuatro. Hay que eliminar a estos cuatro enemigos. ¿Vale? Entonces, la idea siempre es que al elegir al personaje, tenemos muchísimas acciones disponibles. Fijaos, mover, disparar, alerta, lanzar, soltar... muchísimas acciones. Cada una de estas acciones sirve para algo. Y lo importante que hay que tener en cuenta es que cada acción consume puntos de acción. Cualquier cosa que hagamos de esta lista consume puntos de acción. Los puntos de acción son la barra de color verde. Veis que tenemos ahora mismo 18 disponibles. No todas las acciones consumen los mismos puntos. Algunas consumen más que otras. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer rápido esta fase inicial que no tiene mucha historia. Vale, entonces ahora hemos elegido mover, nos enseñan a movernos. ¿Vale? Entonces, veis que nos dibuja además el juego una línea de puntos rojos con el camino que seguiríamos. Podemos llegar hasta donde esté la última casilla de color marcada. ¿Vale? Hasta ahí podemos llegar. Pero nos piden que nos vengamos aquí. Pues nos colocamos ahí sin problema. Pues a estar para terminar todo. Entonces, a estar. Vamos a estar. Finalizar turno. Ahora le tocaría mover a la máquina. Y cuando la máquina mueve, nos toca otra vez a nosotros. ¿Vale? O sea, en ese sentido sí que es un juego por turnos, como digo. Los puntos de acción se restablecen al comenzar cada turno. Lógico, ¿no? Eso creo que es evidente. Elegimos otra vez el personaje. Mover. Ahí va. Vale, ahora nos vamos a colocar aquí. Veis, por ejemplo, que aquí el terreno no es igual. Aquí, por ejemplo, estaríamos al descubierto. Sin embargo, aquí estamos cubiertos por los sacos de arena. Eso hace que los enemigos tengan más porcentaje de posibilidad de fallo. Eso el juego lo tiene en cuenta. Y está genial. ¿Vale? Bueno, nos quedan ocho puntos de acción. Lo veis ahí en la barra verde. Y ahora vamos a disparar. Hay diferentes tipos de disparo. Aquí de momento veo que solamente nos aparece ráfaga rápida. Pero hay más tipos de disparo. Entonces elegimos ráfaga rápida como disparo y apuntamos a la casilla en la cual hay un enemigo. Fuera. Perfecto. Un enemigo menos. ¿Vale? Esto ahora mismo es muy básico, pero es importante este juego, si os animáis alguno de vosotros a probarlo, que desde el principio pilléis muy bien las mecánicas. Porque esto luego se complica muchísimo. Luego hay enemigos que a lo mejor no tienes visión directa de ellos y solamente les ves cuando estás frente a frente. Me refiero que hay que tener muy claro todo lo que serían las básicas del juego para luego, cuando se complica el tema, estar preparados. ¿Vale? Bueno, ahora viene esta aquí, dispara. Bueno, nos ha dado un golpe, no pasa nada. Los puntos de vida son la barra de color rojo. A ver. Vale. ¿Veis? La barra de vida que ha bajado un punto. Estábamos en 16, ahora en 15. Entonces seleccionamos... Aquí nos ha hablado el instructor de otro tipo de disparo que hay. ¿Veis? Está ráfaga dirigida y ráfaga rápida. Lo interesante, y aquí ya se empieza a complicar el tema si lo analizáis, es que tenemos... Fíjate que tenemos diferente consumo de puntos de acción, este consume 7, este consume 10. Pero fíjate, precisión 17%, uno de cada 6, y este es 36%, que sería un poquito más de uno de cada 3. Además, el daño, en este caso es el mismo, y los disparos también, pero luego hay otro tipo de disparos que a lo mejor no hacen tanto daño o disparan menos cantidad de balas. Cada uno tiene sus características. ¿Vale? Vamos a utilizar este, que es el que nos piden aquí en el tutorial. Perfecto, uno menos. Ya llevamos 2 de 4. Este es un juego que, claro, la gente que conozca XCOM, y no me refiero solamente a XCOM, el que salió hace pocos años, me refiero a XCOM el que finalizar turno. Vale. Bueno, ahí hay uno que está en la ventana. A este es más difícil darle, entonces lo ideal sería entrar dentro del edificio y atacarle con un ángulo limpio. ¿Vale? Nos han vuelto a dar, creo. Sí. Que os decía que a todos los que os guste la saga XCOM, y habrá mucha gente que sí, que conocerá el XCOM que salió hace 4 o 5 años, pero también eso venía de una saga clásica. Lo dicho, desarrollada, diseñada por el mismo señor que es este juego, Julian Golov. Entonces me refiero que este juego yo lo veo muy en la línea de aquellos, pero quizá con un aspecto visual más atractivo, ¿no? Por lo de los coloridos y tal. Y luego mucho más sencillo. No es tan complicado. No es tan complicado este juego como la saga XCOM, pero vamos, ni muchísimo menos. Me voy a poner aquí. Ahí está, me voy a ocultar. Como no llego en un turno dentro del edificio, pues... Como no llego en el turno, pues lo hago en dos partes y aprovechamos la cobertura de los sacos de arena. Vale, bien. Ha falado todos los disparos del enemigo. Ahora sí que nos podemos mover por aquí. Ah, bien. Esto es importante. Lo de los colores, que no lo hemos visto todavía. Vale, lo explico aquí. Exacto. Bueno, veis que hay tres colores. Casillas de color verde, de color amarillo y de color naranja. Cuando vas a una casilla de color verde significa que te puedes mover hasta esa casilla que llegamos. Tenemos puntos de acción suficientes como para llegar a esa casilla, pero que una vez que lleguemos no vamos a tener disparo de ningún tipo, porque ya no te llegan los puntos de acción. Amarillo sería que te llegan algunos de los tipos de disparo y en naranja, cuando estás en una casilla de naranja, te puedes mover ahí y además puedes disparar con cualquier tipo de disparo que tengas disponible. Lo voy a poner ahí en cobertura. Vale, finalizamos turno. Bien. Nos vamos a mover aquí. Estamos en naranja y ahora vamos a disparar. Una ráfaga. Ahí está, fuera. Perfecto. Vale. Finalizar turno. Queda uno, eh. Queda uno de ellos. Está por aquí. Eso es. Vamos a ver. Creo que no llego de una a la pared aquella. A ver. A la pared llego. No. Bueno, nos quedamos aquí. Mucho más sencillo que XCOM porque aquí directamente es combatir y punto. XCOM involucra también apartados en el juego que tendrían más que ver con los juegos de estrategia. Pues por ejemplo la gestión de recursos y tal. Aquí no. Aquí no tienes que hacer nada de eso. Así que. Mucho más sencillo. Mucho más simplificado. Ha fallado ahí el disparo la máquina. Lo cual me gusta. A ver. A lo mejor podemos llegar hasta aquí y pegarle unos latigazos. Disparar. Me hemos fallado el disparo en serio. Bueno, vamos a finalizar turno. Se quiere esconder ahí. Está intentando huir de nosotros. Bueno, viene hasta aquí. Sobran ocho puntos de acción. Con lo cual vamos a lanzarle una ráfaga rápida. Vale. Le hemos dado pero no ha sido suficiente. O sí. No sé si ha muerto o no. El caso es que hemos subido de nivel. Eso sí que es importante. Y cuando subes de nivel mejoran ciertos atributos del personaje. Aquí veis que tenemos un montón de categorías. Fuerza, velocidad, coraje, perfección, destreza, inteligencia, liderazgo. Cada una tiene su utilidad por supuesto. Y aquí es donde os decía al principio que obtienes el punto de habilidad que puedes utilizar para mejorar en cada una de las categorías que te interese. Vamos a utilizar rifles porque de momento es lo que más vamos a utilizar sin duda. Pero fijaos que tenemos aquí varias categorías. Vamos a mejorar en rifles. Entonces esto hace que mejoren las características de los rifles. Bueno, finalizar turno. Vale. No pasa nada. Lo vamos a colocar ya aquí. Disparamos. Ráfaga dirigida que tiene más precisión. Fijaos ahora. Os acordáis que antes teníamos un 36%. Fijaos. Ha subido a un 41%. Y este de un 17% ha subido a un 20%. Os dais cuenta, ¿no? Hemos mejorado los rifles. Como estamos ahora mismo con un rifle de asalto equipado. Ahí está. Bueno, al final de cada misión nos dan una serie de estadísticas y una clasificación en función de esas estadísticas. Nos dan élite. Perfecto. Es un juego que está muy bien. Es un juego que está muy divertido y también es que es un tipo de juego que tampoco hay tantos así, ¿no? Y hombre, el hecho además de que sea para Game Boy Advance, lo único que no me gusta este juego es la portada que tiene porque no sé si aquí se verá. Pero la portada es ahí como unos alienígenas pero muy genéricos, tío. El trabajo artístico de la portada no fue gran cosa, la verdad que no. Pero bueno, ya es lo que hay. Bueno, el juego tiene una pequeña historia. No sé si estáis prestando mucha atención. Tiene una pequeña historia. Poco a poco también vamos a ir conociendo nuevos personajes en el campo de entrenamiento. Luego habrá que ir al fuego real, a la batalla real contra los enemigos. Ahora de momento, como digo, estamos en práctica. Capítulo 2. Niebla de guerra. Aquí está Ruby, Zack. Bueno, vamos a lanzar rápido el texto que lo que queréis ver es Mandanga. Vamos a llegar al tabla de entrenamiento. Hasta luego Jorel. Cargando misión. Cinco robots. Bien, esto es importante. Normalmente no puedes ver al enemigo hasta que no lo detectas. Y esto es importante porque hay veces que tienes que tener mucho cuidado al cruzar un pasillo porque a lo mejor te piensas que no hay nadie y está el enemigo esperándote en el modo alerta. Que eso no sé si lo vamos a poder ver en este vídeo. No sé en qué punto lo explican ahora mismo, pero... ¿Veis? Ahora mismo aquí no vemos nadie, pero aquí hay enemigos. Aquí hay cinco enemigos. Lo que pasa es que no los vamos a detectar hasta que... Vamos a ponerlos ahí. ¿Veis? Ahí ya hemos visto el enemigo. Cuando tienes campo de visión. Vale. Vamos a disparar. Ráfaga rápida. Perfecto. A ver. Finalizar turf. Perfecto. Va. Bueno, aquí todavía nos siguen diciendo lo que hay que hacer. A ver si llegamos ya a alguna misión en la que no nos digan nada. Ahora aprenderás cómo girar. Esto es con el gatillo. Bueno, con el gatillo, con el shoulder. Con el botón shoulder. Eso es. Para girar tú utilizas el shoulder. Lo que pasa es que girar cuesta un punto de acción, que es lo que nos acaban de decir ahí. Yo me voy a quedar aquí. Ahí ha cubierto. Sí, sí. Me voy a quedar ahí en cobertura. Y ahora que estamos aquí ya mejor situados, me pongo ahí. Ahora sí. Y ahora podemos hacer un disparo con una ráfaga dirigida. Y no le mato. ¿Por qué? No nos queda ya... Bueno, claro, por el porcentaje de error que tienes. Disparar. Vamos a disparar una ráfaga... Venga, me la juego con una ráfaga rápida, ¿eh? Hemos fallado todos, tío. Hemos fallado todos. Es lamentable esto, ¿eh? Es lamentable esto, vale. Tenemos para disparar... Venga, vamos a disparar la otra, tío. La dirigida. Ya está. Quería ahorrarme algunos puntos de acción, pero fíjate. Esa es un poco también la emoción que tiene este tipo de juego, ¿no? Que te la puedes jugar, pero a lo mejor no te sale bien. Porque son porcentajes y al final no siempre te va a salir bien la jugada de... De usar la habilidad que menos puntos consume. Aquí de momento no vemos a nadie. Me voy a quedar aquí, que estamos en cobertura. Vale, mira. He detectado otro robot. No, él no nos ha podido ver desde ahí. Vale. Si le damos al R, que es el botón que tenemos nosotros para girarnos, también vemos cuál es su campo de visión. ¿Ven? Esto es para ver el campo de visión. Esto es importante para saber si un enemigo te ha detectado o no. ¿Vale? Entonces, vamos a disparar una rafa a la dirigida. Ahí. Perfecto, bien. Subimos de nivel, nivel 3. Y voy a ponerle otro punto a rifles. Bien, bueno. Eh... Vamos a hacer una casilla ya más. Eso es. Finalizar turno. Vamos a movernos. Por ejemplo, aquí. Estos estarán por aquí escondidos. Pero ahora mismo no sabemos tampoco dónde. Vamos a quedarnos ahí. Siempre importante las esquinas, por ejemplo, tener mucho cuidado. Y yo, sobre todo, el principal atractivo que le veo a este juego es el hecho de ser de... Bueno, vamos. Este juego en portátil mola mucho. Esto tiene que estar por aquí, tío. Lo que pasa es que ahora tampoco lo tenemos claro. Vamos a avanzar hasta aquí, por ejemplo. Tenemos los sacos de arena que nos dan un poco de cobertura. Vale, han movido los enemigos. De momento aquí no veo a nadie. Míralo. Vale, me voy a quedar aquí entonces, eh. Ahí estaba, eh. Ahí estaba. Vale, ahora aprovechamos. Nos movemos hasta aquí. Ah, se ha movido el enemigo. Míralo dónde está. Míralo dónde está el enemigo. Nos ponemos en esta casilla que es naranja. Estamos más cerca. Y seguimos teniendo el disparo... Todos los tipos de disparo. Por tanto... Ahí la llevas. Mmm... Esos porcentajes. Uf. Bueno, quedan todavía 10 puntitos de vida. Vamos a disparar desde ahí. Eso es, uno menos. Y nos vamos a mover. Ahí. Es que me voy a asomar ahora a través de la ventana. No me quiero asomar todavía por lo que pueda pasar. Ahora nos vamos a asomar a través de la ventana a ver si vemos algo. Míralo. Ahí está. Baja dirigida. Todavía no tengo... No tengo disparo ya, eh. Vale, es que no tengo además acciones de ningún tipo, eh. Se quiere ir... Y se va. Vale, tengo aquí ya... Me podría quedar... Esto todavía... A ver, me puedo quedar alerta y con rafada dirigida. Ahí está. Es que alerta es una... Alerta es una... Una función que puedes utilizar. Es un poquito más avanzada de lo que hemos visto aquí hasta ahora. Pero representa que gastas tus puntos en quedarte alerta. Y en el momento que alguien cruza tu campo de visión, estás programado para disparar automáticamente. Capítulo 3, alerta. Vamos a seguir un poquito más. Mola mucho también esto, ¿no? Que, a ver, esto lo estamos viendo en el emulador, lo estamos viendo a pantalla completa, ¿vale? Pero este juego en portátil se ve muy bien también por eso, ¿no? Porque tienes ahí tus escenas que te van explicando la historia con diálogos y tal. Es un juego que gráficamente está muy bien. Para ser Game Boy Advance, me refiero, está muy bien. Cargar visión. Venga. Vale, aquí no van a explicar la alerta. Perfecto. Pensaba que la explicaban un poco más adelante, ¿eh? Bueno, es lo mismo que acabamos de hacer. Nos vamos a mover... Nos dicen que nos movamos aquí. Vale, puedo saltar... Vale. Cruza un enemigo por el campo de visión. Claro, entonces aquí lo que nos va a explicar... Es que nos pongamos alerta. Que es justamente lo que he hecho yo en la ronda anterior. Nos ponemos alerta. Nos ponemos alerta. Ráfaga dirigida. Terminamos turno. Entonces, digamos que gastamos los puntos de este turno en dejar programado eso. En el momento que cruza alguien... Ahí está, perfecto, 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 perfecto. Vale. Levanta hasta el almacén, pero me queda aquí. Claro, que me queda aquí porque podrían estar esperándonos. Evidentemente. Dice, ¿por qué no puedo mirar a la vuelta de la esquina? Porque hay un robot con una ametralladora, exacto. Aquí nos hablan de la iniciativa. Vale. Ahora sí nos asomamos. Claro. Aquí la cuestión de la iniciativa es gestionar los puntos de acción... Para no quedarte demasiado bajo y que entonces el robot te pueda fusilar. Voy a ponerme aquí. Eso es. Y vamos a utilizar... Ráfaga rápida. Eso es. Subimos de nivel. Nivel 4. Veis que vamos subiendo bastante de nivel. Voy a poner otro punto a rifles. Que de momento es lo que estamos utilizando. Vamos a vernos. Hasta aquí. Finalizamos turno. Siempre las esquinas en este juego hay que gestionarlas muy bien. Pero insisto. Es que esto no es solamente de este juego. Es que esto también pasaba ya en XCOM. Que sabéis que había edificios y los enemigos estaban ocultos y tal. De algún día, por cierto, de ese juego de XCOM, tengo que subir alguna partida. No del nuevo. Digo del clásico. Del clásico. Del XCOM clásico. Vamos a ver lo que pasa. Vale. Vamos a movernos. Ha cubierto. Mmm. Ya han saltado los puntos de alerta, claro. Nos ha hecho bastante daño, eh. Disparar. Raza dirigida. Eso es. Solo queda un robot. Bueno, pues. Pero XCOM es un juego brutal, eh. O sea, el XCOM clásico. El Enemy Unknown clásico es una sobrada, eh. Es un juego durísimo, durísimo, durísimo. Me mola mucho. Vale. Vamos a movernos. Alerta. Vale. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Está ahí esperándonos y nos ha matado. Fíjate. Jeje. Vale. Hijos de puta, tío. Nos han matado ahí, eh. Es una cuestión de... A ver, ahí no podemos hacer mucho porque es la fase tutorial. Es cuestión de porcentajes. Entonces, digamos que aquí las misiones están dirigidas. Aquí no puedes hacer mucho más que lo que te están pidiendo. Te mueves hasta donde te dicen. Disparas cuando te dicen, ¿vale? No puedes elegir libremente tú la táctica y joder, ahí nos han pillado, pero vamos. Al girar la esquina estaba en alerta el enemigo. Vale, espera. Esto lo voy a editar un pelín. Vale, vamos a repetir la jugada. Ahí está. Disparamos ráfaga rápida. Ahora ni siquiera le hemos dado ningún disparo. Vale, vamos a movernos otra vez a cubierto. Vale, finalizamos turno. Es que al depender de los porcentajes y no estar nosotros eligiendo nuestra propia estrategia de partida, pues claro, aquí puede pasarnos esto. Disparar. Pero lo he dicho, siempre utilizando menos puntos de acción que los que necesita el robot que está en alerta. Bueno, el enemigo que está en alerta para hacer su disparo. Vale, le hemos dado uno. Nos ponemos otra vez a cubierto. Que además tiene la ametralladora, que hace muchísimo daño a la ametralladora. Las ametralladoras son armas que hacen mucho daño en este juego. Vale, voy a poner la pelín aquí a cubierto. Allí. Disparar. Ráfaga rápida. Vale, otra vez fallamos el disparo. A ver, nos la podemos jugar, pero es que entonces ya sabéis lo que ha pasado. A finalizar turno. Venga, me la voy a jugar, ¿eh? Como le hemos dado ya un par de disparos. Voy a hacerle ráfaga dirigida. Ahí, bien. Pero podríamos haber fallado y nos vuelve a disparar. Claro, ahí está el problema. Vale. Vamos a movernos un poquito. Este hay que flanquearle, evidentemente. Este que queda por destruir. Vamos a flanquearle por ahí detrás. Está en alerta. Nos pega dos enchufadas. Joder, fíjate que estamos con cuatro puntos de vida ya, ¿eh? Es increíble, tío. Nos está esperando ahí en alerta. Vamos a quedarnos aquí, finalizar turno. Tiene que estar ahí detrás. Así que... Tiene una pistola. Claro, eso es lo que ocurre. Que la pistola no necesita tantos puntos de acción para... Vamos a dispararle una ráfaga dirigida, ¿eh? Perfecto, va. Pero fijaos, ¿eh? Que el tema de alerta es muy importante en este juego porque... Digamos que no puedes cruzar a lo loco una zona. Tienes que tener muy claro que hay... Que hay la posibilidad de que esté el enemigo esperándote. Entonces ahí eso hay que... Hay que medirlo muy bien. Y claro, también tienes una serie de turnos en la partida. En el nivel, que tampoco te lo puedes gastar al 100%. Bueno, bueno. Hay que pensar más de lo que parece. Que aquí parece que sea muy directo el juego y estamos yendo ahí a cañón. Pero que... Que en cualquier nivel te pueden fundir sin ningún tipo de problema los enemigos, ¿eh? A ver si este nivel fuera un poquito más avanzado. Misión. Misión cuatro está ya, creo. Sí. Mira, uno de 35. Esta es una misión más larga, seguro, ¿eh? Mmm, granadas. Vale. Vale, seleccionamos. Lanzar granada. Las granadas están muy bien porque te permiten a distancia... A cagar con enemigos. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Las granadas también te pueden... Si te explotan cerca son un problema, ¿eh? Vamos a equipar. Aquí está en el inventario. Y me voy a quedar a cubierto, por ejemplo. Ahí. Vale, nos están disparando. Eso es. Se nos pide la explosión. Y lo habéis visto ahí, no sé si lo habéis visto. Cuando mejoras la fuerza, el atributo de fuerza, al ir subiendo el personaje de nivel, puedes lanzar más lejos la granada. Por eso digo que está muy bien también porque el personaje va mejorando sus habilidades y eso te permite también... Ojo. Vale, ¿desde dónde nos han disparado? Mira, desde aquí más o menos, ¿no? Mira, ahí hay uno. Voy a lanzar... Vamos a lanzar una granada ahí. Bien, enemigo fuera. Subimos de nivel, nivel 5. Voy a ponerle un puntito de armas pesadas. Y nos ponemos, por ejemplo, aquí. Bien, de momento no hay nadie. Va, aquí hay un enemigo también, ¿eh? Vale, aquí hay dos. Los veis ahí. Vale. También cuando lanzas una granada a una pared, por ejemplo, la pared se rompe. Eso también puede ser bueno para... Vale, ahora mismo lo que pasa es que no tengo equipada ninguna granada. La voy a equipar. Ahora me voy a mover. Ejemplo ahí. Finalizamos turno. Podemos recoger, efectivamente, sí. Podemos recoger... Vale, los roboches están ahí escondidos. Supongo que siguen ahí. Vamos a lanzar la granada, por ejemplo... Ahí. Vale. Aquí podemos recoger... A ver. Recoger el rifle. Lo voy a poner ahí. No sé si estoy en cobertura. Desde ahí creo que... Que no hay problema. Bien. Entonces ahora, por ejemplo, nos movemos aquí. Ya podemos disparar. Ráfaga dirigida. No lo he matado. Increíble. Pero vuelvo a poner aquí en cobertura. Venga, va, va. Nos colocamos en la misma posición. Están en alerta. Disparo. Ráfaga dirigida. Aquí va a ser difícil darle. Pero voy a intentar un poco. Paro. Finalizar turno. Vale. Aquí lo ideal sería... Ponerse aquí que estamos en cobertura. Equipar granada. Voy a quedar un poquito más aquí. Eso es. Finalizamos turno. Ahora ya tenemos la granada equipada. Me coloco aquí. Disparo. Disparo. Y ahora yo lo que voy a hacer es lanzar la granada. Evidentemente ahí. Equipamiento. Mover. Luego hay en cobertura. Ahora volveremos aquí para el rifle. Ya no está aprovechándose el enemigo de la... De la cobertura que le da a la pared. Equipamiento. Rifle. Mover. Finalizo turno, eh. Ahí le vemos. Disparar. Raza dirigida. No le doy ninguno. Increíble. Por eso digo que son los porcentajes. Es increíble, eh. Hostia, chaval. Es increíble, eh. Pero bueno, que esto es habitual en este juego. Que tampoco os tenéis que sorprender. Que esto pasa muchísimo, eh. Los porcentajes a veces, tío, no... No funcionan a tu favor. Venga. Ahora ya sí que habría que darle. A ver. Disparar. Ahora sí. Eso es. Aquel está en alerta, pero falla. Lo voy a poner aquí. Aquí me interesaría quizá... Colocar la granada. Sería una opción. Aquí, por cierto, hay más granadas. Hasta aquí, por ejemplo. Mira, lo está allí, eh. Está allí, está allí, está allí, está allí, está allí, está allí. Está allí. Perfecto. Mira, creo que puedo... Lanzarle la granada desde aquí, eh. Ahí está. La ha comido entera. Perfecto. Bien. Vamos. Todos los robos de esta sección están destruidos. El jardín. Vale. Bueno, voy a mover lo máximo que pueda. Es un juego que puede ser divertido de verlo aquí, pero es más divertido todavía de jugar, eh. Eso sí que os lo digo. Vamos a intentar recoger esto. El jardín lo que pasa es que... No sé si nos van a estar esperando ahí justamente. Voy a finalizar turno. Venimos aquí a recoger todo esto. Recogemos todo. Vale, puntos de acciones suficientes. Finalizar turno. Recoger. Puntos de acciones suficientes. Finalizar turno. Vale, ya lo tenemos todo. Ahora sí. Finalizar turno. Bueno. Pues ahora cuidado. Mira, ahí hay uno. Ahí no se está esperando este. Vale. Puntos de acceso. Este. Pero evidentemente esto va a estar protegidísimo. Este es una... Porque además hay dos ventanas aquí. Y encima habría que cruzar por delante de este. Aquí lo que habría que hacer... Vamos a equipar una granada. Vamos a ir. Hasta ahí. Finalizo turno. Vamos a ir hasta aquí. Y desde aquí tenemos granada para lanzar. La voy a tirar por ejemplo. Ahí. Eso es. Hacemos una abertura, y ahora nos movemos hasta aquí dentro. Bien, perfecto. Ahora hay que gastar otra vez puntos de acción en equipar el rifle. Bueno, suponiendo que sea eso lo que queramos hacer. También podrías equipar una granada. Si no haces una granada aquí, lo corría que explota. Perfecto. Voy a realizar turno. Ahí está. Vamos a disparar una ráfaga dirigida. Vale, hemos dado dos, pero no muere. Venga, me escondo, eh. Lástima que no haya muerto ahí. Lástima que no haya muerto, eh. Va, pero sigue ahí esperando. No muere tampoco porque... No sé cómo estamos fallando tantísimos disparos, eh. Aquí no puedes hacer nada. Esto es como tirar un dado. Es lo que te toca, ¿no? Pero... Estamos gastando muchos turnos porque los porcentajes están siendo malísimos. Ráfaga dirigida. Ahora sí. Bien. Bien, bien. A ver. Me voy a colocar. Ahí. Aquí tiene que haber gente, eh. Vamos, segurísimo, eh. Seguro, seguro, seguro que tiene que haber gente ahí. Voy a avanzar hasta la esquina, más o menos. Mira, ahí hay uno, tío. Lo veis, ¿no? Creo que voy a venir por aquí detrás, eh. Vale, y ahora sí. Me voy a colocar... Hombre, la verdad que también podría utilizar... Tengo bastantes granadas, eh. Equipamiento. Granada explosiva. Voy a quedar aquí en cobertura. Ahí también creo que puedo estar sin problemas. Eso es. Va a quedar mejor aquí. Espérate, porque hay que puntar hacia allí para... Ahí está. Ahora ya si lo estoy viendo... Voy a lanzarle una granada. Esa va fuera. Bien, perfecto. Puntos de habilidad. Rifles. Sí, podríamos poner otro en rifles, por ejemplo. Ah, bueno, vale, que estamos en tres ya. Vale, vale, vale. A ver, pesada. Por cierto, llevamos ya bastante rato, eh. Lo vamos a ir dejando aquí. Ahora que ya hemos limpiado esta zona también. Más que nada, hombre, era un poco, pues... Enseñaros este juego. Explicaros un poco cómo se juega. Yo creo que es un juego muy interesante. Es un juego que seguramente conoce muy poca gente del catálogo de Game Boy Advance. Y yo creo que es un juego que merece la pena. O sea, es un juego que está muy divertido. Y sobre todo si os gustan, pues, todo lo que serían los juegos de estrategia por turnos, tácticos, rol estratégico y tal. Pues es un título que puede estar muy muy bien. Así que ya está. Quería traer una partidilla. En principio, el siguiente vídeo aquí en el canal va a ser el episodio, el nuevo episodio de Metal Gear Solid para continuar con eso. Y nada, pues ya está. Porque lo dejamos aquí. Que nos hayamos viendo por el canal. Que vaya muy bien el fin de semana. Y lo dicho, cuidarse mucho, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego. Ah, vale. Pero me queda aquí un enemigo todavía, tío. Espérate, espérate, espérate. Esperad, ¿eh? Yo aquí despidiendo... Yo aquí despidiendo, tío. Y resulta que todavía... Todavía nos tiene que quedar un... Claro, todavía nos tiene que quedar un enemigo. Ahí está, míralo. Ahí está, tío. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Pues le voy a hacer un... Pasaje. Rifle. Vale. Disparar. Rafa dirigida. Es que me quedaba este, tío. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, vale, vale. Pensaba que ya estábamos. Vale, pues ahora sí. Lo dicho. Que nada, que hoy voy el fin de semana. Nos vemos viendo por aquí por el canal. Un abrazo. Hasta luego.